Yo soy Nazareno Malegarie y estamos aquí en el Octágono. Yo soy Andrea Calle, estoy aquí en el Octágono y tengo el placer de estar con Nazareno, que fue el ganador de la pelea de hoy. Quiero que nos cuentes un poquito qué viene para ti en este torneo de peso. Bueno, estoy muy feliz de poder volver a pelear aquí en el Belator. Mi última pelea que ha sido por el torneo ha sido derrotado, pero seguí entrenando mucho, volví a pelear hoy, conseguí finalizar en el tercer round y ahora en mi próxima pelea es en Canadá contra Marlon Sandro, que era un campeón del Sengoku, un evento grande en Japón. Y bueno, estoy muy feliz de poder volver a pelear con él, es un peleador durísimo, pero yo creo que es un paso más rumbo a tornarme el campeón del Belator y estoy dispuesto a todo para conseguirlo. Bueno, ¿y qué estrategia más o menos se le está viniendo a la cabeza para poder derrotarlo? Todavía no sé la estrategia, yo confío mucho en mi Jiu Jitsu, en mi pelea de piso, pero vengo mejorando mucho también mi parte de boxeo, así que la pelea empieza en pie, voy a tener que sorprenderlo. La estrategia va a ser sorprenderlo, le espero que lo vaya solo al piso, lo voy a tener que sorprender en pie. Sí, porque él también es un peleador que es muy fuerte en piso, entonces de pronto sí sería bueno tratar de ser stand-up. Bueno, cuéntanos, aparte de esto, ¿cómo ha sido tu carrera como peleador? Bueno, yo he nacido en Argentina, pero vivo en Brasil hace ocho años y la mayoría de mis peleas han sido todas en Brasil, he peleado en Puerto Rico también, en Estados Unidos, y tengo 20 victorias, una derrota. Venía de 19 peleas invicto y hasta que fui derrotado en mi estrena, mi primera pelea en el Belator. Así que estoy muy feliz de poder volver a ganar, conseguí mi vigésima victoria. Bueno, Natalia, muchísimas gracias, yo soy Andrea Calle, estamos aquí en El Octágono. Para los más recientes sucesos de las artes marciales mixtas, visita eloctágono.com. Noticias, resultados, entrevistas, cobertura de eventos en vivo, podcast y cápsulas de video, todo esto y mucho más en tu idioma español. Todo lo que quieres saber de las artes marciales mixtas, las puedes encontrar aquí en eloctágono.com. La fuente número uno, dedicada 100% a las artes marciales mixtas y en tu idioma español. Visítanos en eloctágono.com. ¡Gracias!